¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, Maxu ha cumplido su palabra y ha traído al lobo nocturno del QSMP. Vamos a estar viendo eso el día de hoy, así que no perdemos el tiempo y comenzamos. Estamos buscando por aquí un creep, aquí tenemos la invocación, el momento en el que están invocando al lobo nocturno. ¡Vamos a la vía de poder! ¡Vamos a la nocturno! ¡Vamos a la nilla! ¡Vamos a la nilla! ¡Estoy compréhendo al lobo nocturno! ¡Estoy compréhendo a la nilla! ¡Pero es un poco de luz! Lobo Noturno! Oh my god, he's real! I don't believe it! Lobo Noturno! Es real! Hello! Hello! Lobo Noturno, por favor me abençoe. No estoy sentido muy bien. Shut up! Shut up! Shhh! This boy is beautiful. Oh! 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 Wait, but um... Oh, but, but Mr. Nightwolf, um, I'm kind of, I'm kind of with someone else right now. Lobo Noturno dice que estás con alguien ya, que tiene pareja. Oh, oh. Oh! Yes, yes, yes. Pareja? Yo soy mitad francés, mitad inglés. Spanish. Eh, he says that he's, eh, half English, half French. Oh! He's Spanish! He's Spanish! He's traducido. He's traducido. He's traducido. He's traducido nocturno. Yo, yo hablo mucho español y... Amigo, me da risa que se había puesto de Paw Patrol el Maxo, amigo. Jajaja. Jajaja. Ahí está, amigos. Lobo Nocturno está en XMP. Jajaja. Lobo Nocturno. Jajaja. Ahí está, amigo. Sé canon. Dice la usuaria. Te vamos, Maxo. Gracias por traer a Vegetta Cubito y darle la oportunidad de rolear con algo que él le gusta e incluirlo con los demás. Hacerle ver que tanto en los... Ellos. Ok. Ellos como nosotros. Lo echábamos de menos. Ahí está, amigos. Lobo Nocturno. Que SMP. Ha llegado. Ha llegado, amigos. Lobo Nocturno. Así que ahí está, amigos. Maxo cumplió su palabra porque había gente que dudaba y al final pues ha sido así. Vamos a ver qué dice por aquí. A ver. Vegetta se conectó por un momento y Fally se emocionó mucho. Lamentablemente ahora se ha desconectado, dice. Bueno, ese es lo de gran momento. Pero ya volverá, amigos. Ya volverá. Tranquilos que ya sé que va a volver prontito al XMP. Este mes. Este mes seguramente. Fines. eta. No, es bleu mal. Lascula son ** Estós rompira. ¿OOOOO? ¿Cierto es un団io? ¿Qué r fö, a breve a ganador? Vale, vale, está espiando ahí el... el... el Follis. La emoción de Follis al ver que Vegeta entró en el servidor, dice. Ahí está, amigos, lo nocturno. Dice... Rubius enterándose de la mano de Vegeta. ¿Qué? Y estoy... invitando a tu amado. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Follis. ¿Follis es tu amado? En fin. Bueno, pues sí. En fin. En fin, Vegeta, no haré comentarios. Has despertado a lloros. Gua, gua, gua. Y estoy... Amigo, me voy a rezar el chat y también me voy a rezar que, pues, de fondo están los créditos del Mario 64, bro. Ahí está, amigos, lo nocturno invocado en QSMP. La noche del lobo nocturno. A ver, vamos a ver, dice. Los miembros le piden al lobo nocturno traer a Vegeta. A ver qué dice el lobo nocturno sobre el regreso de Vegeta. Nocturno, tenemos una petición, tenemos una petición. El señor Follis, como bien ha dicho, está casado con un hombre, pero ese hombre lleva sin aparecer muchísimo tiempo. ¿Crees que puedes traerle de vuelta lobo nocturno? Es posible. Es posible. ¿Qué? ¿Qué es posible? ¿Qué? Lo que dice que es posible que recuerda a Vegeta, tu amigo. ¡Sí! Espera, traiga la vuelta, traiga la vuelta. Sí, Vegeta! ¿Es real? No le need another sacrifice. ¡Vac, Vegeta! Yo necesito 5 o 2 minutos para que venga Para pensar, para pensar, para pensar Nocturno, tenemos una petición Bueno ahí está amigos, luego por aquí dice el lo nocturno se despide, escuchemos Ese hombre solo me dijo, ese hombre solo me dijo Ese hombre solo me dijo una cosa Cuida de la niña y espera tu amor Dice que va a esperar, está esperando y va a seguir esperando Believe me, foolish I believe you I believe you Esa despedida me ha dado risa amigo Están como simulando como si fuese una película de acción Pero me da risa porque como es en Minecraft Dice que va a esperar, está esperando y va a seguir esperando Believe me, foolish I believe you I believe you I believe you Que risa amigo, me da risa, es como cuando un super héroe se despide Y desaparece pero como Vegetta es un marido pues se ve corriendo Osea, me dio risa Creo que es absurdo pero me dio risa Amigos así sería Vegetta en QC otra vez Prontito lo vamos a ver de vuelta Así que ese sería amigos el lobo nocturno en el QSMP Y esperemos verlo prontito otra vez, ¿no? Y ya está Amigos así es No